Para el tiempo, mírame, entre sombras te puedo ver Dame calma, quédate, el reencuentro me está de bien Y no te lo sigo tú, por ahora, ven a caer Hoy te encontré, ven y quédate Tus movimientos me hacen poder A estos recuerdos, al amanecer Un movimiento nos hace poder Somos momentos, al amanecer Sin palabras, niñe más Poco, poco, hasta llegar Dame, dame una noche más Para continuar En las paredes Descansar Y no por las paleras Descansar Así, aquí, entre mi piel Oh, oh, oh Ven y en la pared Oh, oh, oh Tus movimientos me hacen poder A esos recuerdos, al amanecer Un movimiento nos hace ser Descansar 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 Te suelo pensar En las paredes Tus movimientos me hacen volver A esos recuerdos al amanecer Tus movimientos me hacen volver A esos recuerdos al amanecer Tus movimientos me hacen volver Tus movimientos me hacen volver Al no los establecer Tus movimientos me hacen volver Suscríbete a mi canal